¡Hola a todos! El día de hoy les quiero contar mi experiencia al comprar el extractor de leche. Estuve buscando en muchas páginas, muchas opciones, estoy investigando obviamente primero cuántas opciones hay. Hay muchas marcas, hay extractores manuales, hay eléctricos, hay eléctricos dobles. De hecho hay unos, se me hicieron muy chistesos, unos eléctricos manos libres que se usan con un top para que ahora sí tengas las manos disponibles para estar haciendo otra cosa. Entonces pues ya estuve buscando opciones, luego estuve investigando cuál podría ser la mejor opción para mí. Me encontré un artículo de una marca, se llama Medela, ahí decía en base a ciertas situaciones o las circunstancias de cada chica, cuál podría ser el extractor indicado. Entonces en base a eso y en base a que pues yo trabajo en mi casa, entonces tengo el tiempo, tengo tiempo disponible por así decirlo, puedo organizar mis tiempos. Entonces en base a eso encontré que el mejor extractor para mí era el manual o un eléctrico sencillo. Ya teniendo esas dos opciones, entonces me enfoqué en esos dos y estuve investigando. Pregunté en el curso psicoprofiláctico al que voy, hay una asesorada de lactancia y ella me asesoró y me dijo que era una muy buena inversión un eléctrico desde el principio. Que podía sobrevivir sin ningún problema con un manual, pero que igual si pensaba en otro bebé un poquito a futuro, entonces a lo mejor me convenía un eléctrico para desquitarlo un poquito más. En base a todo eso que investigué en páginas, que pregunté en foros, para ver pues ahora sí que opiniones, reseñas de los artículos, me decidí por este extractor. Este es un extractor Medela Swing, es un eléctrico sencillo. La verdad es que decidí mejor invertirle un poquito más, definitivamente el manual sale mucho más barato. Es prácticamente una cuarta parte de lo que cuesta este, pero decidí pues invertirle un poco más también porque me dijeron que con estos puedes ahorrar también un poco de tiempo. Digo, eso lo vamos a calar un poquito más adelante y ya les estaré platicando si realmente me ahorró tiempo, si me funcionó, si era lo que yo esperaba. Un punto importante en el cual yo me enfoqué, que pues les quiero pasar como tip, fue en la garantía. Hay, sobre todo esta marca aquí en México no tiene muchos distribuidores y dependiendo el distribuidor es la garantía que te dan en el producto. Creo que es muy importante que para lo que es el motorcito tengas una garantía amplia. Yo compré el producto con un año de garantía en el motor, las demás piezas si no mal recuerdo que me dan como 30 días. La ventaja de este es que mi garantía empieza a partir de que nace mi bebé. Y hay otros distribuidores que te dan menos. Hay unas tiendas donde te dan 3 meses de garantía en todo el producto. Hay otros que te dan 2 meses. Lo puedes conseguir en internet, la verdad, sí los vi. Los puedes conseguir muy, muy, muy baratos, pero no te dan garantía o te dan muy poca. Entonces, pues ahora sí que cada quien que revise lo que necesita, a mí la verdad lo de la garantía pues me pesa. Entonces, es un punto que en mi decisión pesa mucho, entonces por eso me decidí a pagar un poquito más, pero poder obtener pues una garantía un poquito más amplia. Entonces, pues ahora vamos a ver qué es lo que trae adentro y cómo se habla. Aquí en la caja o la parte de atrás nos dice que trae un motorcito, una bolsa, la copa, un... es como un cordón para colgarlo, trae dos... son biberones, pero no tienen mamila, pero son... bueno, dos contenedores, trae dos y trae un adaptador para conectarlo a la corriente. Tengo entendido que el motorcito trae para que le pongas pila. Aquí nos dice, por ejemplo, la medida de la copa, dice que es mediana. En dado caso, tengo entendido que en dado caso de que no te quede, puedes comprar una copa independiente ya de la medida que necesites, las venden por separado. Entonces, vamos a abrir... la cajita. La cajita. La cajita. ¡Gracias! ¡Gracias! Recolector de los botecitos Aquí tenemos una base para poner el botecito, el recolector Este va aquí Aquí está la copa Un poquito de repuesto de esta parte Aquí están los repuestos Tenemos una manguerita Aquí está la cinta para colgarlo Aquí está la bolsa Una bolsita muy práctica la verdad Aquí tenemos Este va a ser el adaptador Está pesado Aquí está el adaptador Y este es el motorcito Tiene un Aquí una monería Este Lo puedes colgar en tu pantalón en el cinturón Entonces está Está padre la verdad Y aquí Trae para pilas Usa pilas Doble A Cuatro pilas Que pues obviamente No vienen imprimidas No vienen imprimidas Para conectarlo a la corriente Y de este lado Va a ser para conectar la manguerita Igual y ahorita lo confirmamos Con el manualito Y este La copa Acá trae para la manguerita Entonces realmente viene Armado Viene previamente armado Casi completo Por ejemplo el El botecito pues lo abrimos Y este Bastante intuitivo Lo ponemos aquí Y ya tenemos Pues armado el El contenedor Y con este Vamos a succionar Bueno Aquí me encontré Y justo como les decía La manguerita La manguerita Se pone Aquí Y en el Orificio Que está como Como un tanto Triangular Aquí Y el de la corriente Es en el otro En el que está más Redondito Que es este de acá Aquí está la manguerita Aquí está la manguerita Que es como Si la vemos Aquí está como Un triangulito Entonces esta Es la que va Aquí Acá Y esta va Aquí está la manguerita Acá Aquí está la manguerita Y esta va Acá Eso está padre Trae aquí unas hojas donde puedes poner la fecha, la edad del bebé, la hora Y si tú lo estás alimentando o estás extrayéndote leche Así fue derecho o izquierdo Total de minutos, una nota Es para que lleves un control de la leche que vas sacando Ya sea si le diste al bebé o la que estás recolectando Son varias páginas Está hasta padre esto, para que lleves un control Y pues aquí están las instrucciones de uso Bueno, espero les sea de utilidad esta información El video en general espero que les sea muy útil Yo en un futuro no muy lejano ya les estaré platicando Al respecto ya del uso, del funcionamiento del extractor Todavía no lo puedo poner en uso Estoy en mi semana 37 Y creo que todavía no me convendría porque ponerlo en uso Aceleraría o traería contracciones que todavía no queremos Entonces pues esperen un video en un futuro no muy lejano Donde les estaré platicando al respecto del extractor De si me sirvió, si no me sirvió, cómo me siento con él Para que también tengan esta información Y les sea útil al momento de tomar una decisión Si es que están buscando un extractor de leche o sacaleches Si les gustó este video, denle like, compártanlo Y déjenme sus comentarios aquí abajo La verdad me son de mucha utilidad Me gustaría saber si les gustan esta clase de videos Si realmente les han sido útiles Qué es lo que piensan a lo mejor respecto del canal Yo trato de revisar los comentarios cada semana Y contestarles a la brevedad Y por supuesto, nos vemos en un próximo video Adiós